Hey Pini ¿A dónde estamos yendo? A la costa Conea Vamos, venga al Cabra Corral A la Fuerte del Cielo diría Thor Vamos a Conea para salir a el Zapayal ¿Qué pasa con Richard? Bueno Richard Richard Usted lo padecí Richard dice que estaba enfermito, que tenía el pechito tomado Tiene la cola tomada No, 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 yo le creo porque como es de cuervo es de cuervo, tiene el pecho helado entonces capaz que... ¿Cómo nano? Es un maraca boludo Siempre tiene excusa para todo Visto, negro, maraca ¿Y Juanjo? Juanjo dice que se fue a los pagos de él de viaje, no sé a dónde me dijo, me voy a mi pago Pero él es boliviano, ¿no? Creo que sí, che Es Richard, no importa ¿Por qué David se ha ido solo con Pablo en el auto? Ese secreto en el dique Esa es la parte 2 La parte 2 La parte 2 de lo que ha hecho Secreto en el cabra Esa es la segunda parte de lo que ha hecho Richard Pero viste, salen con una sonrisa Juanjo por nano ahí Da bicho Pero da bicho, ¿qué le ha...? Da bicho, le ha dicho a Pablo ¿Vamos te hago conocer la cabaña o algo así? ¿O qué había pasado? Yo no sé si le dijo Vamos te hago conocer la cabaña o vamos te hago un pete No, no, no te entendí Eso ha sobrado Che, ¿qué tenía ahí atrás o nada? Eso ha sobrado, dice, este... Un día que... No sé, una manga es la que tiene aquí abajo No, eso ha sobrado, dice, un día, este... Nano se apuesta, desarmar la dirección hidráulica Mira a ver Ah, es que la manga era delgado No, es que es la dirección hidráulica Se apuesta, desarmar la manga Se apuesta, desarmar y... Y después no, no, no sabía dónde iba esto Así que dice, me voy a poner atrás Por si acaso algún día la encuentro ¿Dónde va? Dices, hijo de puta No sirve para... No sirve para... Che, este... Piri Aumenta un poquito Quiere escuchar la música gay Que vamos a escuchando Encima, va bailando el puto Joder, hola Es de banco, papá Tú me conoces, yo no digo mentiras, mira, dame mi guajira, yo me pongo.